¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la Vir María y el día de hoy estoy muy feliz de volverlos a ver. Hoy vamos a empezar nuestro curso de Ciencias Ambiente con el tema de los sentidos. Recuerden que hoy hemos tocado el sentido de la vista que requiere nuestros ojitos, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver el sentido del olfato, chicos. Pero antes de todo, recuerden que tenemos que saludarnos, ¿verdad? Así que vamos a decirle a Papito, a Mamita y a todos los que están ahí en casita que se pongan de pie porque nos vamos a decir que se han saludado todos ahí en casita. Ahora sí vamos a empezar. Recuerden que les dije que existen cinco sentidos, ¿verdad? Estamos hablando de la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, ¿verdad? Ya hemos visto la vista que requiere de nuestros ojitos, ¿verdad, chicos? El día de hoy vamos a ver el sentido del olfato, chicos. Para eso yo tengo por acá, miren, chicos, una nariz bien grande. Vamos a ponerla por acá, esta naricita. Porque el sentido del olfato requiere de la nariz, chicos. Nuestra nariz nos ayuda a distinguir los olores agradables y desagradables. Los olores que huelen muy, muy rico y olores que huelen mal, ¿verdad? Pero nos ayuda a distinguir todo tipo de olores, chicos. Existen muchas cosas donde podemos diferenciar los olores. Para eso, nuestra amiga Pimpola el día de hoy nos va a ayudar a descubrir los olores de los objetos que ha encontrado en casita. Yo quiero que ustedes también hagan lo mismo. Vamos a buscar objetos en casita que tengan olores. Olores agradables y olores desagradables. Olores que nos gusten mucho y olores que no nos agraden mucho. ¿Sí, chicos? Muy bien. Así que vamos con Pimpola. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy yo, su amiga Pimpola. El día de hoy estamos aprendiendo el sentido del olfato, ¿verdad? Y para eso, ¿qué nos requerimos de nuestra... ¡Naricita! Muy bien, chicos. Requerimos de nuestra naricita para ver el sentido del olfato. Entonces, yo me fui a buscar alrededor de toda la casa con ayuda de mi mamita para buscar muchas cosas como olores agradables y desagradables. Y quiero que ustedes me ayuden a diferenciarlo, ¿ok? Yo voy a estar oliendo cada una de estas cositas. Y vamos a poner por este lado los olores agradables y por este lado los olores desagradables, chicos, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar. Yo tengo por aquí... Miren, chicos, ¿qué tengo acá? Tengo un jabón. Es un jabón para bañarnos. A ver, vamos a olerlo. ¡Ay, qué rico huele, chicos! Huele muy rico. Vamos a ponerle los olores agradables porque huele muy rico. ¡Miren también lo que tengo acá! Tengo canela, chicos. Tengo canela. Vamos a olerla. ¡Ay, qué rico huele la canela, chicos! ¡Huele muy rico! Vamos a ponerle los olores agradables. Miren lo que tengo aquí. Esto tenemos que tener cuidado. Es lejía, chicos. Miren, es lejía. Voy a olerla con mucho cuidado, ¿sí? Ustedes no lo vayan a hacer solo con la ayuda de mamita o de papito, ¿ok? Voy a oler la lejía. ¡Uy, no! Este olor no me agrada, chicos. Este olor vamos a ponerle en el olor desagradable. ¡Es muy fuerte! ¡Vamos a continuar! Tengo muchas cosas más aquí. ¡Miren! También encontré alcohol. Alcohol para desinfectar nuestras manitos y todas nuestras cositas. Vamos a olerlo. ¡Uy, huele muy fuerte! Pero, mmm... Bueno, hay algunos que les agrada este olor y a otros que no. A mí no me agrada mucho. Es muy fuerte. Vamos a ponerlo por aquí. Miren, chicos, también encontré desodorante. Encontré un desodorante. Vamos a ver a qué huele. Vamos a abrirlo. ¡Uy, huele muy rico, chicos! El desodorante va a los olores agradables. También encontré esto. Miren, es una vainilla, chicos. Es una vainilla. Es esencia de vainilla para ponerle sabor a los ricos queques, a los jugos. Vamos a olerlo. ¡Ay, qué rico huele, chicos! La esencia de vainilla huele muy rico. Vamos a ponerle los olores agradables. También encontré esto. Es un sazonador. Se llama comino. Miren, tengo comino. Es para darle saborcito a la comida, ¿verdad? Vamos a olerlo. ¡Uy! No me gusta su olor, chicos. Este olor para mí es desagradable. Hay algunos que sí les gusta, pero para mí es desagradable. Así que lo vamos a poner por aquí. También tengo, chicos. Miren, encontré un perfume. Vamos a olerlo. Vamos a olerlo. Se aplasta aquí. ¡Ay, qué rico huele, chicos! ¡Huele muy rico! Vamos a ponerle los olores agradables. También encontré una polonia. Miren, vamos a ponernos un poquito. ¡Ay, qué rico huele! Me encanta este olor, es muy agradable, chicos. Vamos a ponerle los olores agradables. Casi, casi se me cae. Miren, encontré también esta laca para el cabello. Vamos a verlo. ¡Ay, no me gustan sus olores! Es un olor desagradable, chicos. Lo vamos a poner por aquí. ¿Vieron, chicos? ¡Encontré muchas cosas! Olores agradables y olores desagradables, ¿verdad? Yo sé que ustedes ahí en casita, con ayuda de Papito y Mamita, pueden encontrar muchos olores más y descubrir más del sentido del olfato, donde todos requerimos de nuestra naricita. Ahora, todos juntos vamos a cantar nuestra canción de los sentidos, ¿sí? Así que vamos a cantar, chicos. ¡Listo, chicos! Ahora sí vamos a cantar la canción de los sentidos, ¿ok? Recuerden que el día de hoy estamos viendo el sentido del olfato y requerimos de nuestra naricita, ¿verdad? Ahora sí, vamos a cantar todos juntos. En casita, hemos reconocido el sentido del olfato, ¿verdad? Y lo han hecho muy bien, chicos. Ahora sí, eso fue todo el día de hoy conmigo. Les mando un beso grande y un abrazo. Y no olviden buscar objetos con olores agradables y desagradables ahí en casita. Siempre con ayuda de Papito y Mamita, ¿sí? Les mando un beso grande. ¡Chao, chicos! Bien, chicos, ¿se dieron cuenta cuántos olores agradables y desagradables encontró nuestra amiga Pimpola? Muchos, ¿verdad? Yo sé que ustedes ahí en casita también van a encontrar con ayuda de Papito o Mamita olores agradables y olores desagradables, ¿verdad, chicos? Olores que nos gusten mucho y olores que no nos gusten, chicos. Recuerden que para ello requerimos de nuestra naricita, ¿verdad? Es el sentido del olfato. Hoy hemos aprendido todos muy bien el sentido del olfato. Y todos lo han hecho muy bien, chicos. Ahora sí, eso fue todo el día de hoy con nosotras. Recuerdenle a Mamita suscribirse aquí abajito en el botón rojo. También picarle a la campanita para que les avise cada vez que suba video. Y recuerden que tienen que ponerle un like, chicos, al video, ¿sí? Les mando un beso grande y un abrazo. ¡Chau, chicos! ¡Cuídense! 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 Gracias.